Cristiano ha batido el récord en llegar a un millón de suscriptores y le ha dado la placa a sus hijos. ¿Pero esto cuándo? ¿Pero qué? ¿Primer día y ya le llega la placa? ¿Cuántos hijos tiene Cristiano? Siete, ¿no? A un millón no, ha llegado a más. Pero ha superado la barrera de un millón en cuánto. En 10 horas. A mí me habláis de esto tal. ¿Os pensáis que no estoy atento yo al EGOAT CR7? Lo tengo aquí, chavales. No sé si este es el real. Mira, ahí está, refresh. Ya están, 10 millones. Es increíble que el tío está aquí así. ¡Qué locura, eh! Que Cristiano se abra... O sea, que Cristiano Ronaldo se haya abierto YouTube, no sabéis lo que significa, eh. O sea, significa un antes y un después en el mundo de YouTube. Y si le mete caña y mete contenido y tal, la va a romper. Pero vamos, obviamente, primer día 10 millones, imagínate. El bicho, siu. O sea, y va a hacer cosas con Speed, va a hacer cosas con la gente de Estados Unidos, de España. Va a hacer un montón de cosas. O sea, me encanta. Me encanta esto. Creo que es la evolución que tiene que tener. Es un tío inteligente. O sea, Cristiano, con su marca y con sus business, siempre ha sido muy inteligente. Parece que no está muy bien asesorado. Como businessman, es un tío que tiene las ideas muy claras. Es muy inteligente con cómo hace las cosas. Abrirse un canal. Abrirse un canal de YouTube. Que obviamente él no necesita visitas, ni dinero, ni nada. Pero para su marca personal, para su longevidad, para sus hijos, para tal. Seguramente hará contenido en familia, con Georgina. Me lo imagino que va a ir todo enfocado a su lifestyle, su vida, sus cosas, curiosidades, entrevistas con jugadores. Recuerdos tal. Toda esa faceta de Cristiano que no hemos visto en su etapa como profesional y que no teníamos que ver. Porque era algo personal suyo y privado. Y que nos lo vamos a ver a través de él. De hecho, Cristiano tiene un contrato, y esto lo sabréis, y muchos jugadores, mucha gente importante. Tiene un contrato con la gente que tiene trabajando para él. Que no sé si tienen que estar 70 años después de que dejen de trabajar. Sin hablar de lo que han visto o de lo que ha pasado cuando estaban con él trabajando. Este tío es la persona más seguida del planeta. O sea, la persona con más seguidores en la historia de las redes es Cristiano Ronaldo. La grandeza que tiene Cristiano y Messi es porque, más allá de que han sido grandes jugando al fútbol, la gente que ha estado rodeada de ellos le perciben como una gran persona. Pueblo, si ha subido vídeos a YouTube y dan cringe, ahora los vemos. Ahora vamos a ver el debut de Cristiano en YouTube. Y aquí está el canal, ¿eh? El canal que le voy a refrescar. Yo cuando lo he abierto tenía 7 millones, que ha sido hace unas 3-4 horitas, 4-5 horitas. Y ahora tiene 11 millones ha subido. O sea, ¿y cuánto hace que existe el canal? 9 horas hace que existe el canal. Y han subido, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 12 vídeos han subido. Tenía 2 millones esta mañana. O sea, 11 millones. ¿Es el canal con el crecimiento más rápido de la historia? ¿Puede serlo? ¿Qué editores tendrá que subir vídeos a todas horas? No, no. Y vídeos de, literalmente, 1 minuto 40. No le saben a la monetización, chavales. ¿Vídeos de 1 minuto? ¿De 40 segundos? ¿Qué es esto? A ver, las minis, vamos a valorar. Las minis están muy wey. Muy wey, se debía decir. Están bastante guapas las minis. Sí que es verdad que no siguen un estilo, porque veo aquí que hay algunas como más con su cara tal, otras tal. No siguen un estilo parecido. Yo no entiendo la de U.R. cristiano. Pero no se podía llamar esto Cristiano Ronaldo o CR7. U.R. cristiano se me hace fatal. U.R. significa U.R. En el vídeo, this U.R. lo dice. Yo sé qué significa U.R. U.R. stupid. U.R. no sé qué. U.R. tal. Significa U.R. cristiano. Pero aún así, entiendo que se explique y entiende que sea que tú eres cristiano y vivas la vida cristiano y estés metido aquí y te doy una perspectiva de cristiano. Yo me pongo Cristiano Ronaldo y me suda la polla completamente. El primer vídeo en el canal subido de cristiano. Hace 13 horas. ¿Tendrá todos los vídeos en trending? Me imagino. A ver, ¿cómo empieza? Es que, ¿ves? Esta intro se me hace como de serie de Netflix, de Next, 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 Nextlix. No se me hace como un canal de youtuber o de YouTube, ¿sabes? Es como un inicio de Netflix. This is what everyone saw. ¿Dónde? How, when I met the most famous cristiano. Tío, es que, no, o sea, lo hacen como en perspectiva, como si tú fueras el viewer de que, como que si, espérate, esto es algo de estudio. When I met the most famous cristiano. Cuando yo conocí el cristiano más famoso. ¿Yo? ¿Se refieren a yo el público? Voy a tener que ver esto bien. El museo de cera de cristiano. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto nunca al museo de cera de Madame Tussaud? ¿El Madame Tussauds? ¿Lo habéis visto alguna vez? Da miedo lo real que parecen, ¿eh? Madame Tussauds. Madame Tussauds, literal. A mí el que me venga a decir, Paul, eres un cateto, eres tonto, no tienes ni puta idea. Por favor, ¿eh? Que estamos viajados, ¿eh? You did an amazing job. Become a subscriber. Lo he entendido muy bien. Este vídeo no lo he entendido. Serán trailers de vídeos que vienen. Entonces, interpretamos. Trailers de vídeos que van a salir de un minuto. Trailers de un minuto de un vídeo que va a ser de 15, 20, ¿no? Digo, no les saben el José, se están metiendo vídeos de un minuto. O no sé si lo hacen con alguna... A ver, con el fin de que la gente venga, vea que hay contenido, que se meta. Son trailers. Cristiano Jr. dares to challenge me with a fleek. Super top contenido con su hijo, ¿eh? Tú, pero Cristiano Jr. lo ha hecho con portero. Oh, I rate my best euro goals with the... With the... Siúmeter. De rankear sus mejores goles me mola. Parece también Flow Podcast, ¿eh, chavales? La estrategia no es mala, la verdad. Esa estrategia hay de sacar content de más o menos que se puede esperar de este canal la gente, ¿no? Que va a meter un poquito de podcast, un poquito de charlas seguramente. Un poquito de rating de sus mejores goles. Eso va a ser histórico. Es contenido muy bueno. Hablar del mismo. Guau, es que también el Cristiano, es que también va a ser... Es que me encanta porque va a ser full egol atrae, me encanta. Discover everything about us. Who will win. Raro un poquito el título, ¿no? Descubre todo sobre nosotros. ¿Quién va a ganar? ¿No os parece que a lo mejor UR es como la marca que le lleva todo este contenido? ¿Me estoy dando cuenta? ¿No puede ser que UR es la marca que le lleva el contenido a Cristiano? ¿Es como una empresa que se dedica a hacer contenido que ha fichado a Cristiano para que le haga contenido? Yo voy a presentar a mi esposa, Gio. Él es la primera persona que yo tenía que invitar para... Flow podcast del Cristi, ¿no? Setup mola, ¿eh? Setup acogedor, tal. Me molaría un setup así, chavales. El canal es una forma de yo poder estar más cerca de mis fans, de mi gente. Tantos años de fútbol. ¿Qué mola más el setup de Cristiano o el mío, chavales? Me ha pillado la de meter maniquís, chavales, ¿eh? Cristiano es viewer del polcho, ¿eh? Él tiene a Georgina y tú a la chini. Compartir un poco mi vida, mis cosas con un contenido muy, muy orgánico y original. Dios, se me hace tierno ver a Cristiano así, chavales. No se os hace tierno. ¿No veis que estoy relacionándola a uno de los hitos más históricos de la historia? Espera, que no lo lleva. Cristiano. I will present my wife, Gio. Éxito asegurado. Mostrando cosas que todavía no hemos dado la oportunidad a la gente de que conozcan. Que somos personas de carne y hueso. La que irán viendo, no lo puedo revelar. La joseada esta es que necesito este editor. Le voy a decir a mi editor. Editor, mírate esto. Del mismo puto vídeo, se ha rascado otro vídeo. O sea, de un vídeo de tres minutos, se ha rascado un vídeo de 30 segundos. Del otro vídeo, que es todo el contenido del otro vídeo, le ha metido cuatro cortes, cuatro musicas. Meet Georgina. Del mismo vídeo que antes. Y se ha cascado 1.4 millones de viewers. Literalmente el mayor rascador de la historia. Cierre 7. I'm on a hundred percent. Girl, you a ten out of the ten. Boy and a man. Sex and a man. Love is the land. This is Marco Polo and I in the sink. As you're looking at me. You want to be loved. You want to be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince I would fall on his knee.